Hola, hoy te quiero platicar cuáles son los nutrimentos más importantes para el cerebro. El cerebro es el centro del sistema nervioso, vigila y regula las acciones y reacciones del cuerpo. Es por esto que los nutrimentos más importantes para su cuidado son Omega 3. El DHA contribuye a mantener la salud mental. Se encuentra en pescados como el salmón, la sardina y el atún. Antioxidantes. El cuerpo los produce de forma natural, para protegerlo de sustancias extrañas, pero en ocasiones no son suficientes. Estos los puedes obtener a través de los vegetales. La vitamina E funciona como antioxidante y se involucra en la salud cerebral. Se encuentra en nueces, almendras, semillas de girasol, sésamo y aceites vegetales. Los fitoquímicos y polifenoles protegen las células cerebrales del daño oxidativo. Estos se encuentran en frutos rojos como la frambuesa, la cereza y las moras. El ácido fólico y la vitamina B12 están involucrados en la reproducción celular. Esta la puedes encontrar en alimentos de origen animal y vegetales. Recuerda que además de la alimentación, también es muy importante hacer ejercicio diariamente, dormir adecuadamente y controlar los periodos de estrés. Te invito a revisar toda la información que la red estatal de nutrición tiene para ti.